Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy en el lector para todos os traigo de nuevo a Santiago, el protagonista de El viejo y el mar. Lo dejamos en el momento en que estaba tranquilo y el pez ya había picado. Comenzamos la lectura. Ahora estamos solos el uno para el otro y así ha sido desde mediodía y nadie que venga a valernos ni a él ni a mí. Tal vez yo no debiera ser pescador, pensó, pero para eso he nacido. Tengo que recordar sin falta comerme el bonito tan pronto como sea de día. Algo antes del amanecer, cogió uno de los sedales que tenía detrás. Sintió que el palito se rompía y que el sedal empezaba a correr precipitadamente sobre la regala del bote. En la oscuridad sacó el cuchillo de la funda y echando toda la presión del pez sobre el hombro izquierdo, se inclinó hacia atrás y cortó el sedal con la madera de la regala. Luego cortó el otro ser al más próximo y en la oscuridad sujetó los extremos sueltos del arroyo de reserva. Trabajó diestramente con una sola mano y puso su pie sobre los rollos para sujetarlos mientras apretaba los nudos. Ahora tenía seis rollos de reserva. Había dos en cada carnada que había cortado y los dos en el cebo que había cogido el pez y todos estaban enlazados. Tan pronto como sea de día, pensó, me llegaré hasta el cebo de 40 brazas y lo cortaré también y enlazaré los rollos de reserva. Habré perdido 200 brazas del buen cordel catalán y los alambres. Eso puede ser reemplazado. Pero el pez, ¿este pez? ¿Quién lo reemplaza? Si engancho a otros peces, pudiera soltarse. Me pregunto qué peces habrán sido los que acaban de picar y los he dejado sueltos. Pudiera ser una aguja o un emperado o un tiburón. No llegué a tomarles el peso. Tuve que deshacerme de ellos demasiado pronto. Me gustaría que el muchacho estuviera aquí. Pero el muchacho no está contigo, pensó. No cuentas más que contigo mismo y harías bien en llegarte hasta el último sedal, aunque sea en la oscuridad y empalmar los dos rollos de reserva. Así lo pensó y eso fue lo que hizo. Fue difícil en la oscuridad. El pez dio un tirón que lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. La sangre le corrió un poco por la mejilla, pero se coaguló y se secó antes de llegar a su barbilla. Y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera. Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal de modo que pasara por otra parte de sus hombros. Y sujetándolo en estos, tanteó con cuidado la tracción del pez. Luego metió la mano en el agua para sentir la velocidad del bote. Me pregunto por qué habrá dado ese nuevo impulso. El alambre debe de haber reparado sobre la comba de su lomo. Con seguridad su lomo no puede dolerle tanto como me duele a mí el mío. Pero no puede seguir tirando eternamente de este bote, por grande que sea. Ahora todo lo que pudiera estorbar está despejado y tengo una gran reserva de sedal. No hay más que pedir. Pez, le dijo dulcemente, seguiré hasta la muerte. Y él seguirá también conmigo, me figuro. Y se puso a esperar a que fuera de día. Ahora, a esta hora próxima al amanecer, hacía frío. Y se apretó contra la madera en busca de calor. Voy a aguantar tanto como él, pensaba. El bote se movía sin cesar y cuando se levantó el primer filo de sol fue a pasarse sobre el hombro derecho del viejo. Se ha dirigido hacia el norte. La corriente nos habrá desviado mucho al este, pensó. Ojalá la mirara con la corriente. Eso indicaría que está cansando. Sí, eso sería que se está cansando. Cuando el sol se hubo levantado más, el viejo se dio cuenta de que el pez no estaba cansado. Solo había una señal favorable. El sesgo del sedal indicaba que nadaba a menos profundidad. Eso no significaba necesariamente que fuera a brincar a la superficie, pero pudiera hacerlo. Dios quiera que suba. Tengo suficiente sedal para manejarlo. Puede que si aumente un poquito la tensión le duela y surja a la superficie, pensó. Ahora que es de día conviene que salga para que llene de aire los sacos a lo largo de su espinazo y no pueda luego descender a morir a las profundidades. Trató de aumentar la tensión, pero el sedal había sido estirado ya todo lo que daba desde que había enganchado el pez. Y al inclinarse hacia atrás sintió la dura tensión de la cuerda y se dio cuenta de que no podía aumentarla. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de no sacudirlo. Cada sacudida ensancha la herida que hace el anzuelo. Y si brinca, pudiera soltarse. De todos modos, me siento mejor al venir el sol y por esta vez no tengo que mirar hacia adelante, hacia el sol de frente. Pez le dijo. Yo te quiero y te respeto muchísimo, pero acabaré con tu vida antes de que termine este día. Entonces, en ese momento, el pez dio una súbita sacudida. El viejo fue a dar contra la proa y hubiera caído por la borda si no se hubiera aferrado y soltado un poquito de sedal. Algo la ha lastimado, dijo en voz alta, y tiró del sedal para ver si podía hacer virar al pez. Pero cuando llegaba a su máxima tensión, sujetó firme y se echó para atrás. Ahora lo estás sintiendo, pez. Y bien sabe Dios que también yo lo siento. ¿Cómo me habré dejado cortar por esa rápida sacudida del pez? No, ahora prestaré atención a mi trabajo y luego me comeré el bonito para que las fuerzas no me falle. Ojalá estuviera aquí el muchacho y tuviera un poco de sal. Pasando la presión del sedal al hombro izquierdo y arrodillándose con cuidado, lavó la mano en el mar y la mantuvo allí, sumergida, por más de un minuto. Se arrodilló, recogió el bonito, bajó la popa con el bichero y lo trajo hasta así, evitando que se enredaran los rollos de sedal. Sujetando el sedal nuevamente con el hombro izquierdo y apoyándose en el brazo izquierdo, sacó el bonito del garcio del bichero y lo puso de nuevo en su lugar. No creo que pueda coerme uno entero. Sentía la firme tensión del sedal y su mano izquierda tenía calambre. La corrió hacia arriba sobre el duro sedal y la miró con disgusto. ¿Qué clase de mano es esta? Puedes coger calambre si quieres, puedes convertirte en una garra. De nada te va a servir. Vamos, pensó de nuevo para sí mismo y miró al agua oscura y al sesgo del sedal. Cometelo ahora y le dará fuerza a la mano. No es culpa de la mano y llevas muchas horas con el pez, pero puedes quedarte siempre con él. Comete ahora el bonito. Cogió un pedazo y se lo llevó a la boca y lo masticó lentamente. No era desagradable. Mastícalo bien, mastícalo bien, pensó, y no pierdas ningún jugo. Con un poco de limón o lima o con sal no estaría mal. Bueno, ¿cómo te sientes, mano? Preguntó a la mano que tenía el calambre y que estaba ya casi rígida, como de cadáver. Ahora comeré un poco para ti. Comió la otra parte del pedazo que había cortado en dos, lo masticó con cuidado y luego escupió el pellejo. ¿Cómo va eso, mano? O es demasiado pronto para saberlo. Cogió otro pedazo entero y lo masticó. Es un pez fuerte y de calidad, pensaba. Tuve suerte de engancharlo a él, en vez de una dorada. Sí, la dorada es demasiado dulce. Este no es nada dulce y guarda toda su fuerza. Sin embargo, hay que ser prácticos. Otra cosa no tiene sentido. Ojalá hubiera un poco de sal. Y no sé si el sol secará o pudrirá lo que me queda. Por tanto, será mejor que me lo coma todo aunque no tenga hambre. El pez sigue tirando firme y tranquilamente. Me comeré todo el bonito y entonces estaré preparado. Ten paciencia, mano. Esto lo hago por ti. Me gustaría dar de comer al pez. Es mi hermano, pero tengo que matarlo y cobrar fuerzas para hacerlo. Lenta y deliberadamente se comió todas las tiras de forma de cuña del pescado. Se enderezó limpiándose la mano en el pantalón. Ahora, mano, puedes soltar el salal. Yo sujetaré el pez con el brazo hasta que se te pase esta bobería. Puso su pie izquierda sobre el pesado sedal que había aguantado la mano izquierda y se echó hacia atrás para llevar con la espalda toda la presión. Dios quiera que se me quite el calambre porque no sé qué podrá hacer el pez. Pero parece ahora tranquilo y sigue su plan. ¿Cuál será su plan? ¿Cuál es el mío? El mío tendré que improvisarlo de acuerdo con el suyo porque es muy grande. Si brinca, podré matrarlo. Pero no acaba de salir de allí abajo. Bueno, pues seguiré con él allí abajo. Se frotó la mano que tenía calambre contra el pantalón y trató de obligar los dedos. Pero estos se resistían a abrirse. Puede que se abra con el sol. Puede que se abra cuando el fuerte bonito crudo haya sido digerido. Sí, la necesito. La abriré, cueste lo que cueste. Pero no quiero abrirla ahora por la fuerza. Que se abra por sí misma y que vuelva por su voluntad. Después de todo, abusé mucho de ella anoche cuando era necesario soltar y empalmar varios sedales. Miró por sobre el mar y ahora se dio cuenta de cuán solo se encontraba. Pero veía los prismas del agua profunda y oscura, el sedal estirado adelante y la extraña ondulación de la calma. Las nubes se estaban acumulando ahora para la brisa y miró adelante y dio una bandada de patos salvajes que se proyectaban contra el cielo sobre el agua. Luego formaban un borrón y volvían a destacarse como un agua fuerte. Y se dio cuenta de que nadie está jamás solo en el mar. Vamos a dejar aquí a Santiago que inicia su lucha ya con el gran pez. Espero que sigáis ahí en los próximos episodios. Nos vemos en la próxima entrega.